¿Me dice el nombre de este personaje? James Bradley ¿La nacionalidad? Inglés ¿Su fecha de nacimiento? Nació en marzo de 1693 ¿Y de qué se lo acusa este viejito? Del descubrimiento de la anutación y la aberración de la luz que afectan las posiciones estelares observadas desde la Tierra Mi lustre Fue el tercer astrónomo real, sucediendo a Halley impulsando importantes reformas en el observatorio de Greenwich Estudió también la refracción atmosférica y los satélites de Júpiter Mi lustre ¿Tiene algún cráter? Efectivamente no tiene cráter Este buen hombre Hemos detectado otra injusticia Otra injusticia astronómica después de Christian Huggins No sabemos por qué Bradley no tiene cráter a pesar de su enorme contribución a la astronomía de posición Es así ¿La astronomía de posición qué sería? La astronomía que se ocupa de las posiciones de las estrellas y de obtener las posiciones en la Tierra a partir de las posiciones de las estrellas Que fue, digamos, los comienzos de la astronomía Transitaron ahí, digamos, contribuyendo en grandísima medida al nacimiento de la geodesia La geodesia como ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra Arrancó utilizando determinaciones astronómicas Y bueno, cuando las posiciones de las estrellas bajaron por debajo del minuto de arco de esa actitud Ahí empezaron a aparecer algunos fenómenos Y de ahí la enorme contribución de James Bradley En el siglo XVIII Vamos a hablar un poquito de Bradley Que como bien dijiste nació en 1692 Y bueno, como era bastante usual en las familias de cierto nivel Sus padres le habían reservado la carrera eclesiástica Así que creo que arrancó cursando eso James Pero como le gustaba la astronomía Tenía un tío que era amigo de Newton Estaba en el ambiente Su tío le enseñó matemática Y bueno, casi a los 29 años Hizo cargo de la Cátedra de Astronomía Sabiliana en Oxford Así que bueno, arrancó bien con la Astronomía Bradley Que ya estaba produciendo algunos trabajos que se publicaban En 1724 y en 1726 publicó observaciones de cometas Y el cálculo de longitudes, esto que decíamos hoy Recordemos que el tema de la longitud del lugar Era un tema crucial para la navegación Principalmente para las potencias como Gran Bretaña Que se dedicaban con bastante ahínco A coleccionar colonias de ultramar Entonces era fundamental Bueno, fue fundamental el tema de la navegación Y la determinación de la longitud en el mar En 1728 Utilizando un instrumento llamado Sector de Graham James Bradley James Bradley hace su primer gran contribución Que es el descubrimiento y el cálculo de la aberración Esta palabra que como vos me comentabas más temprano Lo asociamos a cosas abominables Claro, tal cual A aberraciones, a una cosa de, digamos, informe A dos animales mezclados, ponele, ¿no? Cuando nace algún animal extraño En algún lugar de nuestra Argentina La aberración de la luz No es más ni menos que la composición De la velocidad de la luz Con la velocidad del observador Sobre el planeta Tierra Esta velocidad del observador Puede ser por dos razones Por el movimiento orbital de la Tierra Alrededor del Sol O por el movimiento de rotación De la propia Tierra A la primera se la llama aberración anual Y a la segunda se la llama aberración diurna Esta que descubrió Bradley Utilizando el sector de Graham Se llama aberración anual Y es la composición del movimiento orbital de la Tierra Con la velocidad de la luz Que había, como comentamos en un anterior programa Había descubierto, había calculado Roemer por primera vez En ese entonces, siglo XVIII No se conocía aún la velocidad de la luz Roemer la calcula Mediante observaciones anómalas De los tiempos de ocultación De los satélites de Júpiter Le dio bastante mal Pero le dio un número Alrededor de 200.000 kilómetros por segundo Claro Bradley Observando con un instrumento Creo que hoy nos parecería Un instrumento Digamos que De uso casero Encuentra la aberración de la luz Hay una cosa graciosa Que es Bradley dispuso además De las observaciones De un tal Molinex Que era Samuel Molinex Un aficionado a la astronomía Que se había mandado a construir Un sector de Graham Y lo instaló en la chimenea De su casa El sector es un instrumento fijo Prácticamente una regla fija Que apunta al cenit Claro El sector este Tenía como 7 metros de largo Y no encontró Mejor lugar para instalarlo Que la chimenea De su casa No sé la opinión de la familia Nos la imaginamos Y Bradley Dispuso de esas observaciones Pero además Mandó a construir Uno propio En su casa Lo instaló Y En la chimenea no En la chimenea no Pero sobre una pared Claro Pero el de Bradley Era más corto Era de 3 metros y medio Aproximadamente El tema es que en la chimenea Te complica todo el sistema De calefacción de esa época Seguramente Sí, seguramente Y hay Inglaterra Que no se caracteriza por local Claro Justamente El asunto es que Bradley Encontró esta Lo que se ve Lo que es producto De la aberración anual Es que las posiciones De las estrellas Obtenidas por Cierta precisión Muy por debajo Del minuto de arco Describen a lo largo del año Como una especie De De elipse misteriosa Bradley Comprendió Y calculó Muy bien Que esto Venía de Justamente La composición De la velocidad de luz Determinada por Rohmer Y el movimiento orbital De la Tierra Alrededor del Sol Hizo un cálculo Hizo un cálculo De la velocidad de la luz Le dio mucho mejor Que Rohmer 283.000 kilómetros Sobre segundo Recordemos que Hoy sabemos Que la velocidad de la luz Está muy cercana A los 300.000 kilómetros Por segundo Así que Andaba muy bien Bradley Haciendo observaciones Pero Bradley Encontró después Años después 1749 Algo también Tan importante Como la aberración Y que Afecta A las posiciones Estelares Esto es La llamada Nutación La nutación Es Se debe A que La órbita de la Luna No coincide Con la órbita De la Tierra Es decir El plano orbital De la Luna No coincide Con el plano orbital De la Tierra Hay una Diferencia De 5 grados En la inclinación De ambos planos orbitales Esto es La Tierra Orbita en un plano Y la Luna Orbita en un plano 5 grados Inclinados Respecto al plano orbital De la Tierra Y esto hace Que sobre el eje De rotación De la Tierra Afectado ya Por aberración Que ya se Por perdón Por precesión Que ya se conocía Hay una oscilación De 9 segundos De arco Como eje mayor Y 6 segundos De arco Como eje menor Alrededor de De Lo que sería La eclíptica media O el polo De rotación Medio Que obviamente Afecta Las posiciones Estelares Dijimos Más temprano Que para determinar Una posición Sobre la Tierra En esos siglos Había que observar Las estrellas A medida que Los instrumentos Astronómicos Fueron mejorando Las posiciones Debieron Necesariamente Mejorar Y se empezaron A encontrar Algunos Efectos Que siglos Antes No Se conocían A pesar De estas Dos enormes Contribuciones De James Bradley No tiene Un cráter En la luna Entonces Esto nos llama Poderosísimamente La atención Seguramente Tiene Algún asteroide Nombrado En su honor Pero bueno Yo creo que No llega A compensar Esta falta De Reconocimiento ¿Qué te da más Alcurnia? ¿Tener un cráter A tu nombre O tener un asteroide A tu nombre? Yo creo que Un cráter Me parece a mí Sí Aparte el asteroide Siempre puede generar Algún conflicto Con donde caiga Entonces Pero está bueno Eso pensar Que el asteroide Tiene un nombre Hasta que llega un lugar Hace cráter Y se traslada La connotación Viste La denominación Es interesante Pensarlo así Que cada asteroide Se haga cargo De su cráter Claro Tal cual Muy bien Perfecto Bueno Esa fue la Gran contribución De James Bradley Por eso Nuestro amigo François Arago Lo incluyó En su librito Que nos sirve Como guía Esta temporada Grandes astrónomos De Newton A la plaza Nosotros tenemos Una maltrecha Ya edición Una segunda edición De Spasacalpe Del año 1945 Y es Este libro De Arago Escrito En 1853 Es como una especie De libro De la farándula Astronómica Mediados Del siglo XIX Vamos Al próximo bloque Esta semana ¿Miraste la luna? Fuente de inspiración De poetas Y artistas La geografía De la luna Nos ofrece En cada fase Un mundo lleno De montañas Cráteres Mares Y grietas Todas han sido Fotografiadas Y tienen nombre En Astrolabio Te contamos Donde están Y cuando verlas 106.9 Vinculando Experiencias ¿Sabías que la astronomía Es una de las pocas ciencias En que los aficionados Pueden desempeñar Un papel activo Especialmente En el descubrimiento Y seguimiento De fenómenos Como curvas de luz De estrellas Variables Descubrimiento De asteroides Y cometas Descubrimiento De